Nosotros lo hicimos a través de sus hijos. Primero tanteamos un poquito a ver a sus hijos qué podría ser, si estaría dispuesto y demás. Y entonces ellos fueron, digamos que fueron el cauce para poder llegar a él. Entonces cuando ellos lo comunicaron se puso muy, muy contento. Lo que pasa es que también no se ha comunicado porque queríamos nosotros le hacérselo directamente a él. Luego sé que se ha filtrado, bueno pues, porque los hijos, la familia lo han ido diciendo. Y yo hasta que no tuviera el currículum de él no os lo iba a decir a vosotros que quedamos así. Entonces lo que pasa es que ellos, por supuesto, el orgullo de que sea su padre y demás. Y ya te digo que físicamente y mentalmente está muy bien.